Yo esto lo veía venir. Tú trabajas por aquí, sueles atravesar esta zona. ¿Cuántas veces los has visto, estos perros? Antes muchas veces, demasiadas. ¿Eran agresivos, violentos? Los grandes sí, eran agresivos. Es más, yo muchas veces iba con la bici y yo era el único que pasaba con la bici y se me perseguían. Juan está seguro de que se trata de los mismos perros que este fin de semana han atacado a un hombre de unos 34 años en este polígono industrial Santa Teresa de Málaga, un lugar que él atraviesa a diario en bicicleta para ir a trabajar. Yo he pasado por aquí con la bici rápido y los perros detrás mía. ¿Ah, sí? ¿Y alguna vez han intentado morderte, hacerte algo? No, porque yo corría más que de ellos. Pero si no, ¿si crees que has corrido peligro? Un poquillo, yo creo que sí, porque si me voy a llegar a parar. El hombre ha sido atacado en este punto, en una zona poco transitada y alejada del polígono industrial Santa Teresa de Málaga. Aquí mismo ha sido atendido por los medios sanitarios, presenta heridas en brazos, piernas y abdomen. Ha sido trasladado al hospital clínico, donde ha ingresado en estado crítico. Juan logró salvarse, pero en la madrugada del domingo no corrió la misma suerte un hombre de origen búlgaro que fue atacado brutalmente por una jauría de unos cinco perros. ¿Qué es lo que usted escuchó? Primero la tía, un oxillillo, no la entendía. Y después al perrillo, un perrillo de los hijos, si ya, como si le fueran pegados, claro. ¿Qué tipo de perros son? ¿Qué raza o grandes, pequeños? Era grande. Al principio eran dos, incluso tres, y ya después con las crías cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Yo los veía muy carichados, muy abandonados, con garrapatas, purgas, muy mal estado. Es más, a mí me daba pena eso lo decía a mi familia, decía, mira, aquí hay unos perros abandonados, pero yo sabía que cualquier día de esto iba a pasar algo. En estos momentos está en la unidad de cuidados intensivos precisa respiración mecánica, aunque se encuentra estable dentro de la gravedad. Ahora la policía local investiga cómo ocurrió todo y qué pudo provocar la brutal agresión de los perros. Yo abrí la puerta a los municipales, me dieron que abriera, abrí. Se me dieron dos o tres cosas, a veces estaban por ahí, por ahí no estaban, y se fueron. Y por la mañana otra vez, y a las cuatro de la mañana otra vez. A mí llevo dos noches ya que no pegó ni yo. La policía local ha logrado capturar a uno de los perros. Se trata de una hembra que, por sus características, provendría de un cruce con un pastor belga malinois. Está siendo evaluada por los veterinarios, mientras el Servicio de Control de Animales sigue buscando al resto de la jauría en la misma zona.